Oye disculpa, creo que si siguen ahí les van a poner una multa Ah, ¿cuánto está? Sí, por dejar tirada toda esa belleza Ah Bueno, ya quedó el piropo a la bella Michelle y Mariana Rolitas, vea, sacando la cara Ey, ¿solteras o comprometidas? Solteras Eh, vale, un besito a los seguidores Oye disculpa, creo que olvidaste un celular allá arriba Sí, el mío 310, 330, 37, mira, esto es muy linda Gracias ¿Cómo te llamas? Tengo novio Gracias Qué nombre tan raro, pero bueno, así te buscaré por Instagram Oye disculpa, hazme un favor Es que quiero decir que te quedó súper bien el disfraz de el amor de mi vida Mira Detallito ¿Cómo te llamas? Lleina Listo, bro, ya quedó el piropo a la bella Lore ¿De dónde eres? ¿Hola? Sí Vale, un besito a los seguidores No Oye disculpa, pero creo que, creo que deberías usar casco Es que donde te haces caen todas las miradas Mira, mira, mira ¿Está cumpliendo años? ¿Está cumpliendo años? Ah, bueno, a primer de tu yo Parcelo, ya quedó el piropo a la bella Daniela Vea, y las amigas Y el combo de amigos ¿Cuál es el que le está cayendo a Daniela? Doctor, bro Bueno, decías de Daniela, un besito a los seguidores Un besito a los seguidores Oye, disculpa Pero te quedó genial ese disfraz de el amor de mi vida Oye, una pregunta, ¿tú das dulces por Halloween? Ah, es que me encantaría que me regalaras una dulce de sonrisa Mira ¿Cómo te llamas? Ariana Ariana Eh, pa, bro, ya que veo por la bella Ariana ¿Bogotana? Sí Vea a Rolita sacando la cámara Un besito a los seguidores Oye, te quedó muy bien ese disfraz de el amor de mi vida Chao Oye, te quedó súper lindo ese disfraz de el amor de mi vida Gracias Gracias ¿Cómo te llamas? Gabriela Bueno, Gabriela pensó que yo estaba borracho, pero no Un besito a los seguidores ¿Eres Rola? No Yo soy de Venezuela Epa, Venezuela Oye, ¿tú vienes a participar en la fiesta de disfraces? No, pero yo no traje disfraces Es que con ese de princesa ganas Mira, estás muy linda Gracias ¿Cómo te llamas? Maria Paula Bueno, mis bros, ya que veo por la bella María Paula Dígame si no es hermosa ¿Eres Rola? Epa, talento de la capital Un besito a los seguidores Chao Oye, discúlpame Oye, discúlpame Pero te quedó genial ese disfraz del amor de mi vida Mira ¿Cómo te llamas? Bueno, mis bros, ya que veo por la bella Juliana ¿Eres Rolita? O de dónde eres ¿De dónde eres? Soy del llano Del llano, camarita Ay, de las que hace jugadura de calzones Qué peligro Un besito a los seguidores Oye, disculpa Te quedó super lindo el disfraz del amor de mi vida Mira ¿Qué? ¿Un día más? Bueno, ya que veo el pelo para la bella de Natalie Rolita Un besito a los seguidores ¿Qué? ¿Qué? Oye Oye, disculpa Te quedó genial el disfraz del amor de mi vida Mira Gracias Un susto Es que más regalo Bueno, bros Ya que veo el pelo para la bella Marce Un besito a los seguidores Bye ¿Cómo es tu nombre? Lady Lady Ah, bueno, pues Quería decirte que Te quedó super bien el disfraz del amor de mi vida El amor de mi vida Mira Ay, gracias Bueno, bros Ya que veo el pelo para la bella Lady Vale ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De vota Rola pa'l mundo Uy No leo que dé la vuelta porque quedan enamorados Un besito a los seguidores Un besito a los seguidores ¿Qué te amas? Ángela Ángela Te quedó super bien el disfraz del amor de mi vida ¿Cuál es tu amor? Ah, qué tengo Toma Toma ¿Es el novio o no? Sí ¿Es el marido? Ay, me iba embalando, bros Menos mal, no es celoso Oye, disculpa ¿De casualidad acá dan dulces por Halloween? Eh, dulces, pero ayer Es que me encantaría que me regalaras tu dulce sonrisa por Halloween Eh, gracias Bueno, mis bros Coimos a Alejandra trabajando Es un poquito seria Pero sonríe Un besito a los seguidores, Alea No, no hay besito Chao Oye, te quedó genial ese disfraz del amor de mi vida Mira, estás muy linda Gracias ¿Cómo te llamas? Karen Bueno, mis bros, ya que me espero por la bella Karen Está hablando con el marido Ay, Dios mío Ay, saludos con mi mamá Ah, bueno, un besito a los seguidores Chao Chao, suegra Chao Eres diabética Todas se la merecen Bueno, bros, estoy con Caroline Caroline Evelyn Y Carolina ¿Qué tal ven estos disfraces? ¿Sepas rolitas? Ve a ver que si hay talento aquí en Bogotá Un besito a los seguidores Un besito a los seguidores Chao ¿Quieren más piropos? Viene más adelante Sector de galerías Y sector de chapinero Porque en Modelia Lo que hice fue parcharme un ratico En Wingwood Bar Tocando con la banda de Edwin Morales Así que aquí les dejo el clip Y ya saben Vayan a Spotify Y se escuchan los temas Porque pronto estarán coreando Son los míos Disparenlo pues Y va a disparar Taz Comenten y compartan con todos sus amigos Bros Taz, 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 taz Bueno, recuerden parceros Que no hay que gastar en mentirosas Cuando se puede gastar en cariñosas Taz, 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 taz Y ya saben Gracias por ver el video.